Para la red TV, Nelson Enrique Miranda, nuevo refuerzo del equipo del Deportivo Guasatoya. Nelson, su primer entrenamiento ya como jugador del equipo Pecho Amarillo. Sí, ya empezamos hoy de buena manera ya, conocer el grupo y poder ponerme en forma para ya meterme lleno con todo el equipo. ¿Cómo se dio su llegada al club en Nelson? Pues muy bien, la verdad que fueron unos días de plática y hasta ayer pues ya se decidió que me incorporara y gracias a Dios pues se pudo dar y la junta directiva que me dio la confianza para ello. ¿Ha platicado con el profesor Casas Nelson? No, todavía no, como te repito, el primer entreno es lo mejor que me uniera ya en el transcurso de la semana. Quiero viendo qué es lo que él necesita de mí y los trabajos que me pusiera a disposición y esperemos hacerlo lo más pronto posible. Un equipo más en su larga trayectoria, ahora pues jugará con un equipo que siempre es, trasciende en el fútbol nacional. Sí, es importante, no creo que Gua está venido haciendo bien las cosas, esperemos aportarle para que la institución siga creciendo y que este torneo sea exitoso. Gracias Nelson, muy amable.